Hola, bienvenidos. Bueno, esta vez les vamos a enseñar lo último en defensa personal, lo nuevo. Vamos a utilizar un elemento de defensa de última generación. Es para encandilamiento. Cuando nos vienen a atacar, lo vamos a encandilar. Tenemos en el bolsillo un control remoto. Vamos a apretar el círculo. Mirá. Sí, apaga la luz. Es para cuando viene un atacante de noche. Entonces ahí lo encandilo. Y puedo... O salir corriendo. Ahí. O lo que puedo hacer también es el sistema flash. ¿Sí? Entonces, este encandilamiento hay que practicarlo porque es uno y uno. ¿Sí? Un motor y un botón. Es difícil. Hay que practicarlo un poquito. Entonces ahí va. ¿Sí? Y también puedo salir corriendo. Lo hacemos. ¿Me atacan? Sí. ¡Dame todo! Esto es un asalto. Dame el control remoto. No, el control remoto no. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que encender la luz de encandilamiento. No. En el caso de que te saquen el control remoto, le pedís al atacante apretar el círculo. ¿Pero no te prendes? Sí. ¡Ah! Y ahí lo encandilo. No te puedo creer. ¡Ah! No, no, no. Cuento. Dame el celu. No, no es así. ¿Por qué? Porque el atacante no tiene los anteojos de Tony Stark. El flash. ¡Dame el móvil! Te doy, Tomás. Te encandilo. Y me voy. Con toco.